¿Por qué va la guerra a la raza humana? ¿Por qué es violenta? ¿Y por qué contamina el mundo? ¿Y por qué miente, Sergio? ¿Y por qué hace las cosas como las que hace, por ejemplo, esta señorita que se llama Griselda Galleguillos? ¿Sabrá del spot de esta candidata diputada salqueña? Y después ya damos un rato. A ver. Será eliminado. Es hora de comenzar el juego. ¡Votaremos carnal amarillo! ¡Votaremos carnal amarillo! ¡Votaremos carnal amarillo! ¡Votaremos carnal amarillo! Si no querés seguir teniendo la vela vacía, ¡eliminálo! Si no querés seguir recaljando, no tendrás laburo, ¡eliminálo! ¡Si no querés que se friegan corrando, ya te quédalo! ¡Votaremos carnal amarillo! Bueno... ¿Dice eliminalos? Sí. Y hace así... Sí, 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 sí. ¿Y hace así como una pistola? Sí. ¡Votaremos carnalos! Sí, sí, sí. ¡Votaremos carnalos! ¡Votaremos carnalos! ¡Votaremos carnalos! ¡Votaremos carnalos! En la primera de todos los tiempos de Netflix Mirá... Mirá... ¡Qué dato! Eh... ¿Y a quién desBancó? ¿Te tenés el dato? No, no sé. No sé quién estaba antes, pero... ¡Qué fuerte! Se convirtió primero en la más vista extranjera... La casa de papel desBancó. Entre comillas. Y después, eh... Por bastante... No sé si era la casa de papel, ¿eh? Eh... No, no, me parece que Breaking Bad era una de las más vistas, hasta el momento. Pero, bueno, no importa. De Netflix, es la más vista. Y esta gente se aprovechó para hacer el spot. Y Grisenda Galleguillos, que tiene un spot de campaña que acabamos de ver, jugaremos, gana el amarillo, votaremos, gana el amarillo, repasa Galleguillos en su spot que canta, y además dice que va a eliminar, si no querés, está en la era vacía, elimínalos. No, elimínalos. Un mensaje de cordialidad y de esperanza, elimínalos de la candidata. Es del sector de Olmedo, digamos, ahí hay una línea, una ideología bizarra que se está respetando, es que hay que reconocerlo. Por lo tanto, ahí hay coherencia. Hay coherencia, hay coherencia. Esta chica se había hecho conocida en su momento porque había sospeado Sergio Bombachas y bebidas alcohólicas en una ocasión cuando había sido candidata a concejala, junto con su hermano, Guillermo Galleguillos, también concejal, que se había presentado como precandidato a senador suplente. Bueno, así que está la historia de Gisela Galeguillos. Es una... La verdad que uno no lo escucha el tema y el muchacho que está en la zapa porque está con la máscara. Sí, claro. Es como Tincho Capincho. Hay dudas de quién estaba detrás, debajo, ¿no? Pero yo creo que nadie va a salir a decir yo era el de la máscara, ¿no? No, 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 no hay... Es el típico caso que debe decir yo soy el señor este que está detrás de la supuesta muñeca, ¿no? Claro, claro. Bueno, nada, quería compartir esto con ustedes. Sé que les gustan estas piezas, se los conmueven. Y la ausencia de sonido, de buen sonido, total. Les quería olvidar. No, acá no está, no está, no está, está claro que la producción es, este, es no un costo. No un costo. Sí, sí, no, otra cosa.